... Muchísimas gracias por estar con nosotros. 18.34 minutos. Aquí, en Argentinísima, en vivo para toda la República Argentina, haciendo un homenaje, y así será, durante todo el 2015, en vivo, los martes, de 17.30 a 19 horas, con nuestras escuelas técnicas. Jóvenes distintos, la agudización del ingenio, la creatividad. Los japoneses decían que el que no crea no crece, y el que no crece se muere, ¿no? Y, bueno, y el estudio... Y entonces es el momento de presentar a los estudiantes, a los que están formados por estos profesores queridos, por esta directora. Tanto tuvo que luchar esta escuela, ¿no? Alejandro Lerner, ¿no? Todo pulmón, todo pulmón. Bueno, vamos con el nombre de joven. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Mi nombre es Sebastián Torres. Sebastián, ¿cuántos años tenés? Yo, 19. 19 años. ¿Estás terminando este año? Sí, somos los primeros egresados de la Tecnica de Multimedios. Multimedios. Sí. ¿Y vas a ser un productor enorme de televisión? ¿Me vas a contratar a mí? Sí, sí, obvio, sí. Yo voy a tener, tengo 1.500, voy a tener unos 2.500 años. Bueno, vamos a presentar a tu compañero, después entre los dos, o el que quiera, o ambos nos van a contar el trabajo que han hecho, de qué se trata, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre y apellido? Bueno, mi nombre es Ezequiel Irizo. Soy uno de los que están egresando este año de la Tecnicatura en Informática. Más que eso, no hay mucho que decir. ¿Tu escuela primaria dónde la hiciste? En la 16, examen 3. En la 16. ¿Qué edad tenés? 18, tengo. 18. ¿Y vos dónde hiciste la escuela primaria? Yo en la Gabriela Mistral, de San Martín. ¿Recordás a alguna maestra? Sí, mi primera maestra, Mónica, de primera. De pronto estás viendo a alguien conocido de Mónica. Sí, puede ser. Mirá, ese chico fue, era muy... ¿Sos un traga? ¿Sos muy estudioso? Sí, más o menos, sí. Claro que sí. Qué bueno que fuiste abanderado, algo de eso. Sí, sí, sí. En la primaria, sí, casi todos los años fui. Casi todos los años. Eso significa que la vida a vos te va a resultar más fácil, más llevadera, la vida difícil de cada uno de nosotros, los seres humanos, para lo cual te preparas muy bien. ¿Quién de ustedes empieza a hablar del trabajo que hicieron? Acá está. Muy bien. Bueno, en sí lo que hicimos es un servidor de televisión por internet. ¿Qué es un servidor? Un servidor es alguien que da un servicio, alguien que provisiona algo a través de las computadoras. En sí lo que hicimos es un equipo que se encarga con software de poder comunicar y dar una señal de video, plural, que no dependa de nadie, que nos permita emitir desde la escuela como gente libre, permitiendo la libertad de la ley de medios y diferentes medios para poder trabajar cómodos y que los chicos de multimedios, a través del trabajo en conjunto, en informática, permitan crecer en este área que es tan importante como la televisión. Qué grande este muchacho. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo ahora estoy anotado ya en Ingeniería en Sistemas y quiero llegar a Seguridad Informática, la maestría. Vas a ser un maestro y un doctor en Ingeniería. Los estudios no terminan nunca, lo hemos charlado, ¿no? Menos los míos. Menos los tuyos. Qué bueno, no terminan nunca porque hay una evolución constante. Hay una carrera de creativos, de agudización del ingenio, de pensamientos, de avanzada. Estupendo, porque así es la vida. Y vos, a ver, ¿qué me habías dicho que ibas a seguir estudiando? ¿Qué más pueden decir sobre esto, los profes? Bueno, esto, como ya dijo mi compañero Ezequiel, es un proyecto en conjunto de las dos tinencaturas de multimedio informática. ¿Lo hicieron solos? Con ayuda de los profesores. Con ayuda de los profesores. Nosotros fuimos los que le pusimos el hombro. El hombro. O sea, la mano de obra. ¿Y quiénes son los profesores que ayudaron a hacer esto? Fueron el profesor Guillermo, el profesor Irizo. Esos son los principales. Estos son tragas, siguen siendo tragas los dos. Y además, son profesores para ser multimillonarios. Decidieron ser multimillonarios, entonces son profesores. No, son multimillonarios, tienen una vocación. Son docentes, son maestros. Una palabra sagrada en la vida de los hombres que forman una comunidad extraordinaria. ¿Y qué es esto, directora, para ustedes? ¿Recibieron algún premio o algo? En realidad, el haber estado en el evento de La Plata es un premio porque fue una selección entre las 270 escuelas. Ah, bueno, bueno, ahí está. Claro, porque fueron 12 eventos en los distintos parques industriales de la provincia de Buenos Aires. De toda la provincia de Buenos Aires. Y en el número 12 iban los proyectos que más se habían destacado. O sea que ya de por sí es un orgullo. Esto se va a ver... A ver, amplíame un poco para el gran público. Esto, ¿hasta dónde se va a ver? ¿Desde dónde se puede ver? La verdad es que se puede, con una conexión limpia, yo pasando cierta información, una persona puede ver desde cualquier parte del mundo, un canal que la idea es que se imita dentro de la escuela, que haya un canal de televisión propio de los alumnos, que permita esto, que ellos avancen en toda esta área que es la televisión. También puedan transmitir su información, sus videos, sus medios, transmitir algún que otro boletín, probar y aprender sobre esto. Y también a la parte de informática, trabajar con toda la parte del sistema interno, ya que todo lo que está de fondo es software libre, cosa que no tenemos que pagar por nada, no tenemos que organizar nada, no tenemos que ir a Microsoft y pagarle, sino que podemos trabajar directamente con software libre, con diferentes sistemas Linux, que nos permiten, primero que todo, crecer en un ámbito que está proliferando últimamente, y aparte que permite trabajar a los chicos en un ámbito que no es... tienen una gran salida laboral y no hay mucha gente que lo haga. ¿Qué tal? Es que me lo explica. ¿Cuántos años tenés, me dijiste? 18. 18. 18. Entonces vos sabés que la gente que lo está viendo en toda la República Argentina, argentinísima se ve más en el interior del país, si viajabas a ver en cualquier utilito o en cualquier cosa ponés, está a veces que en Capital y que en Buenos Aires. Y bueno, esto es un estímulo. Para chicos, ¿por qué estudiaste esta carrera? A ver, ¿por qué vos decidiste ser técnico? La verdad es que yo soy medio... Me gustan muchísimo las computadoras, o sea, de muy chico tuve muchos estímulos por esto, aparte de diferentes cosas en la escuela, ver en la computadora y todo, pero me gustaba mucho, me gustaba entender cómo funcionaba, me gustaba saber qué era lo que pasaba. No jugar solamente en pornografía. No. Si no, eso está bien más parte o se hace escondida, qué sé yo, pero estudiar sobre el tema. Sí, sí. Inclusive, dentro de la informática, lo que más me apasiona y lo que más me gusta es la seguridad informática. Cómo funcionan los datos que se transmiten dentro, cómo es la transmisión, cómo es que vos, cuando ingresás con una tarjeta de crédito, no te van a robar los datos, o cómo es que vos, cuando estás trabajando por Internet, no perdés tus cosas, sino que alguien lo está resguardando con un sistema interno. Entonces, toda la forma de programación de ese fondo, toda la forma de criptología, de cifrado, me encanta y es una de las cosas por las cuales voy a estudiar seguro informática. Y además, te vas a ser profesor. Explica bien, ¿por qué no? Ser profesor es tan importante. Todas las actividades del hombre son importantes. Todas. Alguna vez, René Favaloro, en uno de nuestros programas, acá aparece y, de pronto lo ponemos, vas a ver que es amigo y que me tutea, René, un chico dijo, me pregunto, ¿el padre de qué, tu padre de qué trabaja? Me dice, basurero. Había 200 chicos, 100 o más se reían. Entonces René dijo, todas las actividades son importantes en la vida. Tu padre es recolector de residuos. Si tu padre no estuviese haciendo ese trabajo, yo no podría operar. Y yo digo, yo no soy nadie, que todas las actividades del hombre son importantes, por supuesto que sí. Pero si tuviésemos que medir la importancia, nada es más importante que un maestro. Un maestro. La educación que saca de pobre al pobre. No solamente en lo material, sino en muchas cosas de la vida. A ver, vamos a hablar con este. Qué lindo habla este pibe. Este es un profe. Es como que yo estoy aprendiendo con ustedes. Y vos, contame algo, a ver vos. Bueno, nosotros acá, como pueden ver, desde la cámara podemos transmitir mediante la computadora. Y esto lo podemos transmitir mediante un celular. Se puede ver por un celular. Todo lo que pasa por esta cámara lo podemos ver desde ahí. Quiere decir que puede estar en un aula y viéndolo todo el colegio. Sí. Maravilloso. Sí. Hay uno ahí, se puede ver todo. Y se puede además, con esto, mostrar también, al margen, no tiene nada que ver con la escuela, pero sí, con este flagelo, cuál es, el del alcohol y la droga, que está haciendo estragos en muchos jóvenes. Y podría mostrarse ahí los accidentes de tránsito, de vez en cuando, ¿no? Que ocurren los fines de semana, mostrado el lunes, por estar borrachos. Sí. Por ser, en vez de libres, esclavos a morir del alcohol y la droga. Bueno, directora, tengo que agradecer y despedirlos. ¿Qué quiere decir, profe, querida, usted? Ante todo, muchas gracias por invitarnos. Y que, bueno, esto es un estímulo para los chicos, para el resto que está en la escuela, porque, bueno, fue un proyecto en conjunto de las dos especialidades y los chicos de séptimo en el marco de cerrar una especialidad. Bueno, no podía venir todo séptimo acá, así que fueron los mentores más preciados. Pero, bueno, gracias por haberlos invitado. ¿Quiere agregar algo más? ¿Quiere agregar algo? Gracias. Que este periodista, mucho blablita, no preguntó. Y si los quieren buscar más información por internet, en Galileo Media, están todos los trabajos de los chicos. Y se van a sorprender de las cosas que hay. Se van a sorprender, dice el profesor, en Galileo Media. Galileo Media. Busca en redes sociales o en algún buscador. De todo el país. Y van a encontrar. Y pueden, ustedes de los jóvenes, estudiantes de todo el país, comunicarse con esta escuela. Llamarlos a los jóvenes, a los profesores. ¿Por qué no? No contagiarse. ¿Vieron qué importante es? La escuela técnica en nuestro país. Pero fundamentalmente, la escuela pública. Lo he leído, ¿no? No he leído lo de esta... Sí, lo he leído. Ya lo he leído porque que vuelve al país me alegra tanto esta científica argentina. Para ustedes. Muchas gracias. Maestro, mira. No cambie de canal porque dentro de unos instantes, nada más, en el próximo bloque, estaremos con más cerca de tu historia. Atención, chubutenses y riojanos. Vamos a preguntarles a mi colega Fernando Romano cómo están los votos y qué dice el jurado. No cambie de canal, por favor. O-TEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar Taller Mecánicos Baldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones CICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones CICUS. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX, letras argentinas del siglo XX, clásicos. Terramar Ediciones. Hotel Bel Sur, disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur. De los mejores, el más grande. El Palacio de la Papa Frita, 60 años de trayectoria, buen gusto y tradición. Los sabores más exquisitos reunidos en un ícono de Buenos Aires.